¿Cuál ha sido tu compra más absurda? ¡Uuuuh! Mira, brother. Petas. ¡Hombre, los petas! Yo sí pienso lo que me gastan en esa niña. Pero bueno, gilipolleces, brother. Yo de pequeño no tenía dinero, tío. Yo... Era típico niño que decía, quiero ir al zoo. ¿Sabes? O quiero ir al parque de atracciones. O quiero ir al no sé qué. O quiero ir al no sé cuántos. Y si me decía, ya irás. Ya irás. Entonces ahora, de mayor, como tengo pasta, me lo gasto todo, brother. Entonces, por ejemplo, en una ocasión me compré la Switch Lite. La Nintendo Switch Lite. La que no se separan los lados. Y dije, ¿por qué coño me he pillado yo esta, joder? Y me dio un puto venazo, me fui a MediaMark y me pillé la OLED. Sin devolver la otra. Sin devolver la otra, brother. Y lo peor de todo es que últimamente no juego la Switch. Y tengo dos Switch ahí, sin utilizar. Y yo que sepa qué, ¿no? Bueno, el día que venga con colegas a casa, al menos tienes tres. Totalmente. Qué calentada, tú. Tienes tres manditos. Qué paz. Hombre, el supermercado, tío. Yo soy típico que al lado de mi casa hay un supermercado de cositas a un euro y tal. Y siempre voy con mi novia, tío. Y le digo, Pauli, pillamos esto tal, no sé qué. Y no lo necesitamos para la cocina, por ejemplo. Pero lo pillo. Bueno, es que darte los gustos que uno no podía contar al pequeño. Yo colecciono Hot Wheels y… No, no me lo creo, yo también. ¿Sí? Claro. Y además es que yo digo, dos euros de pequeño eran demasiado, pero ahora… Claro. El supermercado y digo, qué pollo, me lo compro. Tienes tu mini 8 ahí. Claro. Y dices, guau, tengo 100 euros para gastarme el Hot Wheels. De loco. Eso sería de quedao, eso sería pasar. Sí, bueno, de quedao. Dice él que tiene una estantería específica para los Hot Wheels que tiene como una rendija en la que tú metes el Hot Wheels con el envoltorio, así, y cae hacia abajo. Claro, y se queda como en tienda. Y que se queda como en tienda. Y se está haciendo una estantería así con no sé cuántos, chiquicientos Hot Wheels. No sé, hay 100 y pico creo que hay. Brutal, bro. Sí. Ya te enseñaré, yo tengo también por ahí, ya te enseñaré. Luego te enseño una cosa guapa para que hagas, está muy chulo. Luego os los cambiáis. Yo tengo este repe, este lo tienes tú. ¿Sabes lo que he visto en YouTube, bro? O sea, en Instagram, típica promoción. Como de una cajita con paredes de plástico, donde metes ahí el Hot Wheels, y se queda como el Hot Wheels flotando. ¡Qué guapo! ¿Sabes? Como en una peliculita de plástico. ¿Por qué me lo mandas? Eso está guapísimo. Increíble. Lo puedes meter así, 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 y se queda con la forma que tú lo has dejado metidito en el plástico, como forrado. Pues eso te voy a decir que me lo mandes, ¿eh? Me lo voy a pillar de una. Joder, lo que le faltaba a este tío. Para que no puedo operar 100, ese es el problema. Ay, increíble, muy bien. Lo que te faltaba. Luego te enseño el cuadro del Hot Wheels, recuérdamelo. De hoy. Es que este es Mr. Mierdas, que tiene un desatascador que no usa, que lo usamos solo para tirarlo al espejo para ver si se pega en el estudio. De verdad, si un día vienes a hacer una entrevista más larga, vas a ver un desatascador, el cual, cuyo uso no ha sido nunca por el que estaba diseñado. Ha sido tirarlo a un cristal para ver si se pegaba y que no se pegue. No se pega, no se pega. No se pega, no se pega. Bueno, ¿cuál es el movimiento bancario más grande emitido, recibido, y no tiene por qué ser tu dinero? Significa que ha pasado por tus manos. Un adelanto de mi editorial, que fueron 120.000. Tampoco tanto, ¿no? No está mal. La gente se piensa que soy un forrao y tal. A ver, es mucho dinero, evidentemente. Es buena pasta, ¿eh? Pero me refiero como millonario, ¿sabes lo que te digo? Y no, no, no. Eso es lo máximo que va a pasar. A ver, que esos 120.000 no tenían que ser dos para ti. No, claro. Y es un adelanto y tal. Pero sí, 120.000 euros. Bien, muy bien. Muy sincero, la verdad. Está siendo estupendo. Buen palo. Sí, sí, ya estoy aquí. Pero repartidos, eso sí, ¿eh? Repartidos. En meses y tal, había diferentes. ¿Cuánto de esos 120.000 euros has dedicado a Hot Wheels y por qué 120.000? Me quedan 4.000 de ellos, suelo decirte. Me estoy haciendo un coche de Hot Wheels. Tengo una casa de Hot Wheels.